Hola, soy Ángela y si tú, al igual que yo, disfrutas de las cosas hermosas, si eres una persona creativa, si te gusta el scrapbooking, el journaling, o si simplemente quieres pasar un ratito agradable junto a mí mientras hago un haul de papelería hermosa de esta show normal, te doy la bienvenida a ArcGate's Books. Hola, hola mi gente bonita, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. En esta oportunidad no tengo idea de qué estarán viendo como el fondo ustedes, espero que no mi pantalla verde. Porque sí, mi gente linda, vamos a cambiar el fondo de ArcGate's Books, pero estamos en proceso porque todavía sigo de trasteo, así que por lo pronto les pido disculpas por los inconvenientes, pero les aseguro que va a quedar un fondo mucho más bonito. ArcGate's Books remasterizado, eso no tiene sentido porque eso es para música, pero en fin, se vienen cosas bonitas, se vienen cosas nuevas. Quise comenzar con el pie derecho, con algo que sé que ustedes van a disfrutar, a amar al igual que yo, porque en el anterior haul de Stationery Ball, porque si este es el segundo, ya hicimos uno y les gustó bastante. Tuvo muchos comentarios súper lindos sobre los productos que pedí, así que cuando Stationery Ball me contactó de nuevo para hacer un haul, yo dije, oh por Dios, por supuesto que sí cuentan conmigo, espero que les encanten las cositas que he pedido en esta oportunidad. He tratado de variar un poco y esta vez de emocionarme tanto con las washi tapes, pero me emocioné con otras cosas. Ya se darán cuenta de con qué. Y antes de comenzar, quiero decirles que estoy muy contenta con esta colaboración porque no es que me entreguen los productos para mostrarse a ustedes y ya, sino que ustedes también tienen beneficios por ser hermosos y maravillosos arcadianos por estar aquí conmigo en este canal. Y también tendremos un sorteo del cual les haré todas las especificaciones al final de este haul, así que quédense conmigo. Y recuerden que Stationery Ball está de Black Friday durante todo este mes de noviembre. Tiene descuentos espectaculares que estarán viendo en pantalla, así que no se pierdan la oportunidad de alegrar un poquito sus vidas con estos productos tan geniales y únicos que les ya lo verán. Y bueno, mis arcadianos, sin más preámbulos, por favor, pónganse cómodos porque vamos a comenzar ya con este haul de papelería Aesthetic y Kawaii de Stationery Ball. Vamos a comenzar y aquí están las dos cajitas que me llegaron en esta oportunidad. La anterior vez fue solo una y en esta fueron dos, lo cual en realidad no me parece en absoluto negativo. O sea, me encantan. Además, miren qué bonitas son. Aquí está el patito que siempre muere trágicamente. Pude abrirlos civilizadamente, por fortuna, así que no murió. Y aquí está el paquete. Vienen estos regalitos tan bellos, como siempre ellos tan cute. Y vamos a comenzar con el primer paquete que salió, que es este kit que se llama Coffee Mini Set. Viene con su sticker empacado de una forma muy bonita. Bueno, intenté abrir civilizadamente el sticker, también no funcionó. Aquí está el primer ítem, que es esta cartucherita que dice Lifestyle. Lo que el sol es a las flores, las sonrisas son para la humanidad. Me pareció muy bonita, aunque en realidad es bastante sencilla. Es un solo bolsillo que trae como para lo esencial, pero el material está bastante bien. Otro regalito, que este se lo voy a donar a mi gata Pisces. Y aquí está la tarjeta del Mini Set con su contenido, que va todo a juego. Vamos a comenzar por el primer ítem, el primer producto, que es este ganchito para separar las páginas o para apilarlas. Después están estos tres bolígrafos, lapiceros o como les llaman en su país. Hay dos micropuntas, uno negro, otro café y este que es color beige, que sirve como para hacer títulos. Acá tenemos esta cajita que contiene algunos stickers a juego. Por supuesto, con la temática del café, están hermosos. Son de tamaño mediano, diría yo, para un sticker. Y la calidad de la impresión es totalmente vívida. También tenemos este set de stickers que se llama Cute Pet. Y vienen diferentes ositos, gatitos. Estas sticky notes de una chica que ahí está con las semillitas del café. Y de hecho dice Coffee. Tenemos estas que yo no tenía idea de para qué servían, pero bueno, estamos en un jaul así que averiguémoslo juntos. Y se trata de unas especies de stickers que sirven para que ustedes ahí anoten el título y luego lo peguen donde lo necesiten. También tenemos este set de stickers con diferentes tipos de café, los títulos y también figuritas en diferentes tipografías. La primera washi tape de este mini set que en este caso es de animalitos y también de diferentes productos de panadería con las tonalidades a juego con todo el set. Y así es como quedan las cosas dentro de la cartuchera. Pues por supuesto lo que cabe ahí. Aquí están los stickers y así es como se ve el resultado. Me encantó. Continuando con el jaul, lo siguiente que encontré fue un detalle que en este caso es un llavero de astronauta que me viene súper bien. Luego está esta cartuchera que me la pedí porque lo necesitaba. Tenía un desorden total con las cositas que pedí en la anterior oportunidad y sabía que las que iban a venir tampoco iban a tener un lugar. Así que la pedí y me parece de muy buena calidad. Miren ustedes, yo creo que en la cámara también se puede apreciar que los materiales son gruesos, que los hilos están bien puestos en su lugar. Y además que tiene este compartimiento extra que ustedes pueden expandir para poner marcadores u otras cosas que necesiten. Y este bolsillito en la parte delantera. Me fascinó. Este es uno de mis productos favoritos. Aquí otro detallito, un ganchito de Kirby. Y lo siguiente que saqué fue, bueno, los primeros papeles decorativos de este jaul. Que ya les advierto que me emocioné un poco con ese tipo de productos. Pero verán que lo ameritan. Miren ustedes, por ejemplo, estos papeles decorativos que me salieron aquí. Miren ustedes qué bonitas figuras, qué calidad de impresión, qué colores, estos colores pastel tan afines con mis gustos y como bohemios o retro. Aquí pueden tener una panorámica del kit. Y siguiendo encontré estos stickers que la verdad son súper pequeñitos, pero la cantidad de detalles que contienen los hacen como versiones miniatura de estas maravillas arquitectónicas. Me fascinaron. Después me salieron estas estampitas. Estas estampitas de rosas y de todo tipo de plantas y flores. Son estampitas que las puedes pegar donde tú lo necesites, son stickers. Aquí están estos papeles de tipo floral con patrones en diferentes texturas de papel. Continuamos con esto que la verdad yo al principio me perdí un poco y dije, a qué horas pedí estas como florcitas así. Bueno, pero miren qué maravilla. O sea, quedé gratamente sorprendida con el contenido. Todo esto viene de una línea que tienen ellos que manejan como sets florales y también te recomiendan cosas que hagan juego con ello. Por ejemplo, con este kit me recomendaron este otro que están viendo en pantalla, que también tiene papeles con diferentes texturas, una calidad de impresión impecable y con diferentes texturas de papel. Por ejemplo, tenemos este que es opaco, después este otro que es brillante y por último, pero no menos importante, mi favorito, este que es el papel mantequilla. Lo siguiente que salió es este set de stickers que tiene diferentes condimentos, tanto en tipografías muy bonitas escritos y también aquí las plantitas, súper en HD. Ideales para cualquier tipo de decoración en scrapbooking. Y acá otro set de papelitos decorativos que hace juego perfecto con los anteriores que les mostré, pero en este no me voy a detener tanto porque lo repetí de la anterior oportunidad en que lo pedí porque me encantaron tanto. Que yo dije, necesito más de esos. Miren ustedes cómo se ve este kit de tres tipos de papeles decorativos florales diferentes. A mí me parece que uno de los productos estrella de Stationery Pal son sus stickers. Miren por ejemplo estos que son de productos cotidianos, ya no de patrones, pero por la calidad de la impresión son stickers que parece que se salieran de las páginas cuando tú los pones en un papel. De hecho, solo te das cuenta de que son stickers cuando tú tomas uno de ellos en tu mano y notas que son planos, pero la impresión es tan nítida que parece que fueran en 3D. Y eso es impresionante. Miren por ejemplo este que es de textura de lana, parece que fuera lana de verdad. Chicos, me urgía algo para agarrar los stickers porque a veces son tan pequeñitos que con tus manos no los alcanzas a agarrar. Así que estas pinzitas fueron súper prácticas. Y luego están estos papeles antiguos, este set que viene con tantas texturas, o sea texturas que yo ni siquiera sabía que podían existir en papeles antiguos. Y creo que ya se están dando cuenta de cuál es la obsesión en este book haul, pero miren ustedes que vienen en diferentes tamaños y texturas. Así que no me pude resistir, es que la calidad de estos papeles es increíble. Miren este otro por ejemplo, que yo pensaba que solo iba a venir con patrones de cuadros, líneas y ese tipo de cosas, pero no. Aquí tenemos ya papeles en los que hay textos escritos, es como si se hubiese impreso el cuaderno de cuentas o el diario de alguien. Y en este otro caso tenemos letras góticas y papeles manchados, incluso manchados como de café. El nivel de esto es impresionante, de verdad. Y colores, incluso este que es como para ensayar la caligrafía. Me encantaron y aquí está todo lo que contuvo esta cajita. Vamos a continuar con la siguiente. Bueno, disculpe señor Pato, le voy a tomar la retaguardia, gracias. Y esta es la tarjetica que Stationary Pad siempre envía a sus colaboradores. No solo son cute con sus productos, sino también con su trato, son muy lindas personas. Y comenzando con lo que pedí, aquí está este kit de Sticky Notes que se llama Natural Plant. Y me parecen muy bonitos, o sea, incluso puedes usarlos como papeles decorativos o como Sticky Notes. Aquí está este otro kit de Mirror Mirror, que si se acuerdan en la anterior oportunidad fue de mariposas, ahora lo he pedido de este motivo de astronauta holográfico, que también me impresionó muchísimo. Y sin miedo al éxito, mi gente, me fui pidiendo un montón de estos post-its, que son de colores mucho más afines con mis libros. Se ven mucho más lindos que los convencionales, así que también se los recomiendo bastante. Aquí está esta agendita que hace juego con otra que pedí en el anterior haul, pero esta viene con las páginas en blanco totalmente, no tiene líneas. Y como uno no se conforma, pues chicos, pedí otra, pero en negro, que está igual de bonita que la anterior. Incluso me gustó un poco más, pero voy a comenzar con la blanca, ya les cuento cómo va. Veamos qué sigue. Chicos, es que miren el forro de celular que yo tenía. Ustedes imagínense yo con esa cosa andando para todos lados. No podía ser, no podía ser. Antes muerta que sencilla, así que... Me pedí este, que se me hizo mucho más afín con lo que a mí me gusta. El otro lo compré de emergencia, así que me urgía tener un forro más bonito, que le haga justicia al celular. Cuando vi que Stationery Pal tenía también este tipo de accesorios, no dudé en pedirme este. Miren que la calidad es bastante buena. Y vamos a ponerlo para ver cómo queda el resultado. Y wow, qué cambio chicos, qué cambio. Gente, al fin tengo un forro de celular decente. Me pedí esta washi tape, que esta es diferente chicos, porque esta viene con números. Son como estampitas y sí, vienen con motivos de números y también letras. Este es un kit de papeles decorativos. Como no, ya estaban mi obsesión en esta oportunidad, pero miren qué belleza. Yo estoy de mudanza y esto me sirve muchísimo, incluso para decorar una pared o algo así. Es que miren esos motivos y los colores, es vibrante todo. También me pedí este pegante, que no es cualquier pegante, es un pegante cuadrado, que huele delicioso. Y como pueden ver, por su forma nos permite llegar a lugares a los cuales no puede llegar el pegante circular convencional. Los siguientes son estos marcadores que me encantaron de Monami. De la anterior vez ustedes saben que esta marca me fascinó. Así que me pedí estos que vienen con esos pigmentos más rojizos y vienen con doble punta, lo cual es muy, muy práctico. Vamos a continuar con estas cajitas, que lo que contienen es nada más y nada menos que un dispensador de washi tapes o cintas de cualquier tipo que ustedes quieran poner allí. Yo me pedí tres, así que me quedan una torrecita, así se los puede poner en fila. Y aquí están las primeras washi tapes con las que la inauguré. Aquí hay un paquete misterioso. ¿Recuerdan el paquete misterioso de la anterior haul? Bueno, este va a ser el paquete misterioso de este haul, así que lo dejamos para el final. Continuamos con este kit de estampitas que se llama With Love and Devotion. Y aquí está su contenido, es espectacular. Es espectacular, es como si uno viajara en el tiempo y como si estas estampitas hubiesen sido creadas en ese entonces y no en la actualidad. Es que yo creo que esas son verdaderas impresiones de productos antiguos y por eso el efecto es tan realista. Además, miren cómo todo combina. Nice. Esta de aquí me encantó porque es como si hubiera viajado desde las páginas de los libros de Sherlock Holmes. Esta es una agendita que se llama The First Task y se supone que es para que notes las tareas que tienes pendientes, lo cual me viene muy bien. Este motivo de Harry Potter, del Torneo de los Tres Magos. Y así es como viene cuadriculada por dentro. No me pude resistir a esta washi tape que viene de mapa antiguo. Miren qué hermosísimo motivo. O sea, uno pone eso en un cuaderno y es como si tuviera ya el mapa de los piratas del Caribe. Esta es una mini agenda que es parecida al Torneo de los Tres Magos, pero esta tiene la particularidad de que contiene estos aritos de los cuales tú puedes sacar hojas y también poner nuevas hojas cuando se te agoten. Así que puedes estar reusándola una y otra vez. Así que se me hace súper práctico. Otro producto que contiene elementos vintage. Y encontramos aquí imágenes florales que son en papel traslúcido, pero hay otras también en texturas diferentes. Y tiene estas que son como stickers. Vamos con estos que son stickers vintage retro, pero de una calidad Full HD, que al igual que los anteriores que les mostré, también trascienden entre las páginas donde ustedes los ponen. Y bueno, como no me podía resistir a seguir probando este tipo de post-its, me pedí estos que son tanto redonditos como estos otros que son en colores pastel, que también me quedaron gustando de la anterior oportunidad. Y como de las buenas experiencias uno aprende, como me pedí de estos marcadores en la anterior oportunidad que fueron muy amigables con mis libros, estos que hacen juego con los post-its también estuvieron en mi lista y me fascinaron porque no dañan el papel, no se pasan a la parte trasera del agua. De lo bueno se aprende parte 2. Y también me encantaron estos marcadores de la marca Born for Art. Así que me pedí estos en tonalidades diferentes, que son más pastel y como son más suaves, de ellos ninguno se transparenta en el papel. Ahora sí, vamos a ver qué contiene el paquete misterioso. Y no fue tan misterioso cuando saqué el primer ítem, porque se trata de un kit de rosas. Y todo este mini set va a tener este contenido de motivo de rosas. Estos están hermosos los stickers. Y también esta carta, miren qué belleza de motivo con estas mariposas y las rosas detrás, que salen cuando tú la extiendes. Viene con su respectivo sobre y estas letras en dorado. Y es de la marca The Rose Poetry. Seguimos con este paquete de rosas. Y son de estas que están de moda, que son como secas, como si las hubieras guardado en las páginas de un libro. Y por la calidad de la impresión, parece que realmente tuviera una rosa seca en la mano. Luego tenemos esta reglita de 15 centímetros a juego con todo lo demás. Por supuesto, con el mismo motivo floral. Lo siguiente en este mini set es este conjunto de sticky notes. Este de aquí dice, como quiera que haya sido tu pasado, tienes un futuro inmaculado. Rosa, muy bonito. Y así son los otros motivos. Aquí me vino un poquito manchado y pronto descubrí la razón. Estaba dentro de la caja y también manchó esta pulserita que venía ahí súper bien empacada y que también me parecía muy bonita, muy delicada. Y ahora sí, les presento el motivo de esa mancha roja allí. Se había venido rebotando un poquito este marcador de la marca Faber-Castell, que se llama Glorious Red. Y pues sí, lo probé y brillaba gloriosamente. Luego tenemos este conjunto de micropuntas del motivo de las rosas. Todos son iguales y rayan igual. La punta es muy fluida y es de tamaño 0.5. Vamos terminando y aquí está la tarjetica del mini set. Un llaverito a juego con todo lo demás. Ya no sé si usar este o el del astronauta. Estoy llena de llaveritos ahora. Y terminamos con una washi tape de este motivo, con estos detalles en dorado que le hacen un resplandor tan bonito cuando la giramos así. Y así es como se ve en el dispensador de washi tapes. Y eso fue todo lo que pedí en esta oportunidad, mis arcadienos. Les recuerdo que van a obtener un descuento especial si usan el enlace que les he dejado en la descripción o el código Ángela Arcade en sus pedidos. No olviden que tenemos un soteo, así que a continuación les voy a dejar las bases para que puedan llevarse algunos de estos productos a sus casas. En primer lugar, deben estar suscritos al canal de Stationary Pal, eso es muy importante. En segundo lugar, estar suscritos, por supuesto, a este canal de Ser Arcadianos. En tercer lugar, comentar mi producto favorito fue y a continuación mencionarlo. Los comentarios que no tengan, mi producto favorito fue con esas palabras tal cual. No van a contar como participantes, solo aquellos que usen estas palabras. En cuarto lugar, dar me gusta a este video. Y eso es todo, mis chicos, buena suerte. Espero que se puedan llevar este miniset a sus casas. Eso es lo que he pedido a mi gente bonita. Y espero que ustedes también aprovechen mi idea para pedir este tipo de productos o cualquier cosita que les llame la atención de su página que ofrecen un montón, una cantidad impresionante de cosas bonitas y de muy buena calidad. Por lo menos esa ha sido mi experiencia con esta marca de Stationary Pal y por eso se las recomiendo bastante. No olviden que Stationary Pal está ahorita ofreciendo unos súper descuentos y sobre todo en el Black Friday, que es el evento que están promocionando ellos en estos meses. Así que aprovechen antes de que se acabe noviembre. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Mis queridas y queridos arcadianos, gracias por acompañarme en este haul. Me despido de ustedes y nos vemos en la próxima sesión de Artids Books. Muchos besos y abrazos. ¡Suscríbete al canal!